Vamos a irnos con nuestra compañera Paula Ardila, ella continúa en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación registrando el arribo de un sinnúmero de mujeres, pero también de hombres, niños, niñas, de la comunidad en general participando de esta movilización por la paz y la democracia. Paula, adelante. Canal Capital sigue presente en esta gran movilización por la paz y la democracia. En este momento estamos sobre la calle 26, pues todas las personas que estaban concentradas en el Centro de Memoria Histórico ya empezaron a caminar por la paz, la democracia y los derechos de las mujeres. Gracias por estar en directo con Canal Capital. ¿Cuál es el mensaje el día de hoy? Que no queremos una mujer más que sea violentada. ¿Usted cuál es la invitación que le hace a todas las personas que están mirando desde la casa, sentaditos, esta gran movilización? Que esta movilización es un movimiento de paz, es que queremos hacer y apoyar en contra de todas las mujeres que han sido violentadas, que nos apoyen. Gracias por estar con Canal Capital. Como ustedes pueden ver, hay pancartas, la gente sigue con sus camisetas puestas. Las localidades presentes. Señora, gracias por estar en directo con Canal Capital. ¿De qué localidad viene? De Usaquén. ¿Cuál es el mensaje para las mujeres y las autoridades que hoy están presentes en esta gran movilización? Obviamente que salgan a la marcha, que nos apoyen y que este sea un precedente para que las autoridades le pongan cuidado a las mujeres de Colombia. ¿Usted conoce casos de maltrato en su sector o en el barrio en el que vive? En el proyecto que yo trabajo, no. ¿Pero busca que las autoridades erradiquen por completo el maltrato? Obviamente, claro, claro, por supuesto. Como ustedes pueden ver, toda la gente vestida de blanco desde las diferentes localidades, desde las diferentes secretarías, Secretaría de Integración, la Alcaldía Mayor. Cientos de personas en este momento caminando por la calle 26, uniéndose a esta gran movilización por la paz, por la democracia. Se está pidiendo que las mujeres sean escuchadas. Y precisamente estamos... Gracias por estar en directo con Canal Capital. Las personas emocionadas, insignias que se leen, mujer, tu dignidad e integridad está por encima de todo. Valórate, ámate y cuídate. Son algunos de los mensajes. Incluso la comunidad indígena también está presente. Hemos visto pasar grupos musicales. Esto es lo que se está viviendo en Bogotá, en Colombia, emblemático. Todas las entidades, toda la ciudad reunida en torno a este gran evento. ¿Cuál es el mensaje el día de hoy? La protección y compromiso de las mujeres al no maltrato. ¿Qué es lo que le está pidiendo esta asociación al gobierno, al gobierno, a las autoridades, en los casos en los que muchas veces hay maltrato hacia las mujeres? Más cuidado y protección para las mujeres. ¿Cuál es el mensaje de la pancarta? Has de ver, Asociación Nacional de Bomberos, Rescates y Similares, para servirle a toda la ciudadanía y el pueblo cobalombiano. Gracias por estar con Canal Capital. Y con estas imágenes seguimos con ustedes, con toda la programación de Canal Capital y este cubrimiento en directo, en vivo y desde los diferentes puntos de la capital de la República. Porque la paz y la democracia con las mujeres, claro que va.